El Ayuntamiento de León ha dado un paso al frente tras el desplome de una parte de uno de los vierteaguas superiores de la Torre Sur de la Catedral. Ha sido el alcalde en persona quien este miércoles ha trasladado hasta la Escuela de Oficios para proceder a un primer análisis de uno de los fragmentos de este sillar. Y las conclusiones alivian los temores iniciales. Esto es bastante habitual, estas fragmentaciones que ocurren son bastante habituales y con los elementos metálicos lo que ocurre es que expanden con las dilataciones y acaban rompiendo la roca. Tras una primera comprobación los expertos han asegurado de que se trata de una piedra caliza sedimentada de boñar similar a la originaria con la que está construida en su conjunto la pulcra leonina pero que sin embargo data de las restauraciones de las últimas dos décadas. Es casi seguro que se ha desprendido por gelifración, es una roca porosa, es una roca sedimentaria y alguna de las vetas se habrá humedecido entonces por acción de las heladas el hielo ha hecho de cuña y es la causa de que se haya caído. Es una cosa habitual, además hay que tener en cuenta que la catedral es un edificio que tiene muchísimo tiempo y es normal que pasen estas cosas. Un desprendimiento que en cualquier caso ha vuelto a hacer saltar las alarmas sobre el preocupante estado de la piedra de la catedral y que ha empujado a Emilio Gutiérrez a ponerse a disposición del cabildo para reparar cuanto antes el edificio más emblemático de la capital. La preocupación sobre el estado de la catedral creo que todos los leoneses la tenemos, lo que tenemos que hacer es aportar lo que podemos cada uno y desde luego el Ayuntamiento de León ya está aportando lo que puede y en esta ocasión inmediatamente también nos ponemos a disposición para colaborar con la propia catedral y con la propia administración de la misma. De esta forma y una vez analizada la piedra los expertos del centro de oficios iniciarán las labores para crear una piedra idéntica a la que se cayó en la mañana este martes para proceder a su recuperación en el templo en el plazo de un mes y medio.